¿Qué onda mis futuros emprendedores? En esta ocasión nos complace mostrarles nuestro cartón para hot dogs modificado. Como podemos observar, el equipo incluye su estructura de techo con lona desmontable. En este caso la lona en color blanco a lección de nuestro cliente. La estructura de techo es muy fácil de retirar del equipo en caso de no requerirlo. En su cubierta, el equipo se encuentra fabricado en acero inoxidable, el idóneo para el contacto de alimentos. Este equipo incluye una freidora de 5 litros, un comal de 30x60 y un asador igual de 30x60. Del otro lado nos encontramos que el equipo incluye 50 centímetros de área de trabajo completamente lisa para que en esta área se pueda preparar o aplicar sus complementos. Igual incluye 3 insertos en acero inoxidable con tapa, para lo que es tomate, cebolla y chile. El equipo incluye una barra para atención al cliente fabricada igual en acero inoxidable. Y bueno, también incluye sus conexiones de gas internas. Es en quemador tipo de flauta, atornillado. Y para el asador incluye una charola en la cual se colocaría lo que es el carbón. En su cuerpo, el equipo se encuentra fabricado en lámina galvanizada de primera y por la parte trasera va recubrido con pintura industrial en color blanco, como les vuelvo a comentar, a elección de nuestro cliente. Cuenta con dos puertas corredizas para poder guardar sus complementos o pertenencias. En el caso de los laterales, tanto como la parte frontal del equipo, el equipo lleva un vinil a elección de nuestro cliente, con el logo de lo que sería su diseño y empresa. Cuenta con un manillar fabricado en acero inoxidable para poder desplazar fácilmente el equipo. Y recuerde sus medidas, 150 centímetros de largo y 70 centímetros de ancho. Recuerden que como lo vieron y lo soñaron, nosotros se lo fabricamos.